Hip Hop Man ¿Qué tal amigos? Soy Hip Hop Man, el mes y en la lucha libre. Les traigo un nuevo video, un material totalmente inédito. Cuando jugamos nosotros éramos el equipo de las estrellas enfrentando a Berazategui que había salido campeón. Así que espero que disfruten de lo que fue el post partido y también los momentos previos. Realmente muy divertido. Van a estar viendo a Fidus, a Torticoli, Mosca. Las primeras apariciones con nosotros de Mugre. En ese entonces le decíamos Rulo. Así que espero que lo disfruten. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, darle like a los videos para que me ayuden a crecer con el canal y que me sigan en todas las redes sociales como Danny Hip Hop Man. Recuerden que también está el primer capítulo de Remember My Lucha. Ya pueden pasar a verlo. Yo soy yo y yo soy de course X Camp saber whenергota el partido y ya están todos r myself. No, yo soy yo y yo soy yo. jaja, la charla de tuyo la charla de tuyo tenes todas las ratas allá si, si, juega Musi el hijo del coso el sano se va a peinar el sano se va a peinar ahora no tiene nombre el luchador este por eso el próximo lo roto una vez mas Willy una vez mas somos los mas famosos si, siempre uno, acá carna todavía no se cambió ese es el rancho y bueno cata que joder si, boludo estamos re en el lado de la ronda que pobre estará el país de famosos o que baratos que somos que regalados que somos nosotros somos el equipo de la serie antes estaba darín pará 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 quien hizo una película es verdad es verdad eso la de darín antes estaba en ellos bueno ahora estamos en el lado donde terminó darín eh si ganaste de usar a Jiménez ya no traje la rodillera para luchar si, si, si vamos a ver que va vamos a ver que va que le paramos con mosca y a fidu nos juntamos por primera vez el incepto y el hombre serpiente para un partido a beneficio a beneficio a beneficio de de la casa de allá esperemos que salgamos beneficiados y no nos rompamos vamos 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 Después de partir al definir No, 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 no Después de partir al definir ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y ya que me lo... ¿Estás aquí corriendo? No, ellos deben ir corriendo para sajonar en un estero Estamos yendo al partido O sigo comprando a los árbitros La jugada está en nuestra área Mira la cámara La jugada en nuestra área Yo voy corriendo y me tiro en el área contraria ¿Qué pasa? ¿Está grabado? Perfecto, dale Inventame uno, mirá que te hago un show espectacular ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda amigo? Debut profesional de fútbol ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda amigo? Equipo, invitación, integrado por Luis Abramovich. Juan Amador Sánchez con la camiseta número 10. Ahí está Hip Hop Man. Ahí está Hip Hop Man, ahí está Mosca. Ahí está Tortícolis. Fabrizio. Ahí está Ophidius. ¿Titulares o no? ¿A dónde me paro? ¿Titulares y acá como el intendente es el dueño de la pelota? Yo juego. Perfecto. Como el intendente es dueño de la pelota. Ahí está el chavo de vera. Ahí están los muchachos de vera, vinieron todos. Sí, eso boludo caro y no jugó. Señoras y señores. Partido homenaje, gracias a toda la gente de esta por venir a jugar a gol. Muy bien boludo, muy bien. Vengo a mí. Un gol con la izquierda y un gol con la derecha. Y uno por arriba de la valla. Rulo hiciste un gol, te poniste una jugando, pero bien. Bien, bien. ¿Por qué le ponés la luz para mí? Maraco, ¿eh? Sí, recuerdo de ver a Sardegui y Sarpa, ¿eh? ¿Torty? ¿Hiciste divertida gente bien? No, boludo. Yo jugué todo, viste. Ahí, como yo sé, viste. Ahora... A lograr, gordo. Qué mierda de puta, qué ladrón, ¿eh? ¿Tá, no? ¿Bien? Bien. Soy un modelo bárbaro. Modelando soy bárbaro. Con esto no. Espero que les haya gustado el video. Como les digo, muchas locuras de aquellas épocas. Cosas que ni me acordaba. Pero bueno, la vamos sacando a la luz ahora que tenemos este canal de YouTube. Recuerden que está Remember My Lucha. Se viene el capítulo 2. Pero queremos saber sus comentarios. ¿Qué lucha quieren que revivamos con el estilo de Remember My Lucha? Ustedes van a ser los que decían con qué capítulos vamos a estar llenando este nuevo segmento. Nosotros tenemos muchos apartados, pero queremos saber su opinión. Así que déjenme en los comentarios qué lucha quieren que revivamos en Remember My Lucha.